¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Mirad, aquí tengo a la bebé y ¿sabéis qué voy a hacer? Que hoy le he propuesto un juego. Y mirad, bebé, tienes que elegir una carta. ¿Cuál quieres, bebé? Quiero esa. ¿Cuál, esta? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver. ¿Seguro, bebé? Bueno, me lo he pensado mejor. Quiero otra. Vale, bebé, pues esta la voy a guardar. Para mí. ¿Sí? Vale, ¿y qué te ha tocado? ¡Ay, ya lo verás, bebé! Pero es que todavía no me has explicado en qué consiste el juego. Pues mira, bebé, tú eliges una carta y yo te voy a pintar de lo que te haya tocado. Vale, pues quiero la del medio. A ver, esta está a un lado, esta está en el otro. La del medio es esta. Mira, amiguitos. Esta es la carta que le ha tocado a la bebé. Pero no le digáis nada porque va a ser una sorpresa, ¿sí? Mía, pimi, ¿por qué no me la dices? A bebé. Porque si no, no sería una sorpresa. Ya verás. Voy a empezar a pintarte. Mira, mira, qué bien. Qué chuli vas a quedar, bebé. Vas a quedar guapísima. ¿Estás segura? Sí, bebé. Algo va a ser. Ya verás qué guapa vas a quedar. ¿A qué sí, amiguitos? Vas a quedar súper chuli. Mira qué guapa, bebé. Pues no sé, de momento solo sé que tengo un puntito negro en la nariz. Ya, bebé, pero ese puntito negro luego será otra cosa. ¿Y a qué va a ser? Porque es que no lo entiendo. Pues mira, bebé, yo te pinto y luego lo sabrás. Uy, 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 que me vas a pintar más todavía de negro. Sí, bebé, pero no te muevas, que si no, no sé de qué saldrás pintada. Bueno, pero es que yo quiero saber lo que estoy siendo. Bueno, bebé, te voy a dar una pista. Es muy bonito. Vale, pero ¿qué es un vestido? No, bebé, no es un vestido. Pero es que los vestidos son bonitos. Ya, pero no es un vestido, es un animalito. Oh, soy un patito. Mira, te has movido y te he hecho una mancha, bebé. Bueno, da igual. Ya, pero no te puedes mover tanto. Soy un patito. Pues no, bebé, no eres una patito. Ok, que a mí me gustan los patitos. Ah, pero todavía hay otro animal que te gusta más. ¡El dinosaurio! No, bebé, no eres un dinosaurio. No, porque ya sé lo que soy, ya sé lo que soy. Es que eres una araña. Pues no. Pero que mi mascota es una maqueta. Ya, bebé, pero todavía hay un animal que te gusta mucho, muchísimo más. ¿Quién es? Muy bien, bebé, eres un perrito. Me he hecho un perrito bonito, bonito, bonito. Pues sí, bebé, eres un perrito bonito, bonito. Mira qué bonita estás quedando. Ahora vamos a hacerte aquí la otra orejita. ¿Veis, amiguitos? Vamos haciéndole la otra orejita a la bebé. A ver, a ver, a ver, ¿y a ti cuál te ha tocado? Pues a mí me ha tocado un animal muy chulo también. ¿Y qué es el patito? No, bebé, me ha tocado un gato. ¡Ay, un gatito, qué bonito! Claro, bebé, los gatitos también son muy chulos. Muy chulos, bebé. ¿A que sí? Sí. Bueno, bebé, pues esto ya está tomando una forma muy chuli porque ya estás pareciendo un perrito. ¿A que sí, amiguitos? ¿A que se está pareciendo un perrito a la bebé? No lo sé yo, no lo sé. Yo no me veo. Bueno, bebé, pero ahora te verás, ya verás. Así, así. Y le hacemos aquí unos puntitos. Y otros puntitos por aquí, ¿veis? Así. Y ahora vamos a pintarle una lengua a la bebé. Una lengua, ¿pa qué? Pues una lengua muy chuli. Para que seas de un perrito. Vamos con el color rojo. ¿Una lengua de color rojo? Claro, las lenguas son de color rojo, ¿no? Bueno, pues una lengua de color rojo. A ver, a ver. Tengo una lengua de color rojo. Soy un perrito con una lengua de color rojo. Mira, bebé. Un perrito con una lengua de color rojo. ¿A que está chuli, amiguitos? Y ahora le vamos a hacer lo blanco. Vamos a ponerle lo blanco a la bebé. No, no, ya no sé la bebé. ¿Ah, no qué eres? Un perrito. ¡Wow, wow! Un perrito. ¡Wow, wow! Muy bien, bebé. Eres un perrito. Bebé perrito. Perrito, perrito. Soy un perrito muy bonito. Qué bonito que hace. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Muy bien, bebé. Cantas muy bien. Vamos a pintarte las orejitas de blanco. Así una. Ahora vamos a pintarte la otra orejita de blanco. Por aquí, otra. Qué bonito. Soy un perrito. Un perrito, guau, guau. Así. Mira qué guay, ¿eh, bebé? Qué muy guay. ¿Y ahora cómo te vas a pintar tú? Pues me voy a pintar la manita. Ya verás qué chuli. Guau, con cuidadito, ¿eh, bebé? Así, con cuidadito. Qué bien, ¿eh? Ya estoy. Sí, bebé. Mira qué bien. Ya estás. Eres todo un perrito. Guau, guau. Di guau, guau. Guau, guau. Amiguitos, soy un perrito. Guau, guau. Venga, mejores juguetes. Ahora te pintas tú de gatito. ¿Vale? Vale. Venga, pues me pinto yo ahora. Ponte aquí, bebé. Y yo me voy a pintar esta mano de aquí. Vamos a quitar la goma. Y me voy a pintar la mano. Mirad, amiguitos. Vamos a pintar mi mano. Toda de color marrón. La, 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 la. Me traigo aquí los colores. El color marrón. Más pocas, ¿verdad? Más pocas. Más pocas, ¿verdad? Más pocas. Más pocas. Vamos a pintar la mano. ¿Qué te parece a mi gatito? Miau chulo Muy bien bebé Mi gatito ha quedado muy chuli ¿A que si? Miau 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 Pues mira bebé Ya tenemos un perrito Y un gatito Miau Bueno amiguitos Pues espero que os haya gustado este video Así que si os ha gustado Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera no os perderéis ninguno de los videos que hago Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente video Chao besitos Oh que fiesta más chulia que si bebé Oh está siendo una fiesta muy chuli Yo acabo de salir de la piscina y es super divertida Oh ha sido la piscina Yo estaba intentando hacer la piñeta Mira que bien se lo pasan Sí que se lo pasan muy bien Uy que pasa por ahí Oh oh mira ese Que bien se lo pasan ¡I'm Spider-Man! ¡Yiii! ¡Supi! ¡I'm Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Chus! 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 ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Eres Spider-Man? Eso dinos ¿Cómo que eres Spider-Man? ¿Quién te ha pintado? ¡Oh! Hay una chica ahí pintando Se llama Mejores Juguetes ¡Ven! Mira si queréis que os pinte Ir para allá que os pinte ¡Oh sí! Hay una chica pintando ¡Sí! 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 Y yo le he dicho que quería ser Spider-Man ¡Y mirad! ¡Soy el Spider-Man! ¡I'm Spider-Man! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yuuu! ¡Qué bien te lo pasas! ¿No? ¡Sí! Es super divertido ¡Oh! Te ha quedado muy bonito ¿A que sí? ¿Le está quedando? ¡Oh! ¡Qué chuli! ¡De verdad! ¿A que sí, bebé? ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué tan chuli! ¡Sí! Yo también quiero Vamos a que nos pinten un poquito ¡Claro que sí, bebé! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Me es Spider-Man! ¡Ay! ¡Vamos, bebé! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venimos acá! ¡Nos pintes! ¡Ah, sí! ¡Ven que te cojo! ¡Tú también, bebé! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Pues venid! ¡Que os cojo a las dos! ¡Os voy a sentar! ¡Y ahora os voy a pintar! ¿Vale? ¡Empezamos por ti! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Siéntate aquí, bebé! ¡Bueno, chiquitina! ¡Vamos a empezar por ti! ¿Vale? Voy a coger mi lápiz de color blanco, mira que color de color blanco, y vamos a empezar a hacer una redonda de color blanco, para pintarte luego todo el color blanco. ¿Y de qué lo vas a pintar? ¡De fantasma! ¡Ah! Ya lo veréis de qué será, es una sorpresa. ¡Bien, bien sorpresa! ¡Nos encantan las sorpresas! Bueno, empezamos a pintarle toda la cara de blanco. Vamos allá, la pintamos, para que quede bien guapa, ¿vale? ¡Hala, y al otro bebé le has pintado de... 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 de Spider-Man, que lo hemos visto! Sí que es verdad que le he pintado de Spider-Man, y se lo estará pasando pipa, ¿o que sí? Sí, porque es que estamos en un cumpleaños muy chuli. Ya lo sé, a mí me han invitado, para que os pinten las caritas de lo que queráis. ¿Ah, sí? Sí. Es muy chuli, amiguitos, ¿lo estáis pasando bien? Sí, nos lo estamos pasando muy bien en el cumpleaños. ¡Anda, me alegro! Y luego me han dicho que hay una tarta. ¡Mmm, que está deliciosa! Ah, sí, ¿y de qué es la tarta? La tarta es de... chocolate. ¿Os gusta el chocolate? ¡Nos encanta el chocolate! ¡Uy, a mí también! ¡Me encanta el chocolate! ¡Mmm, está delicioso! ¡Que sí, amiguitos! ¡Sí, es muy rico el chocolate! Y ya está, ahora vamos a usar el lápiz de color negro. ¿Y qué parezco? Pues pareces un fantasmilla, la verdad. ¡Uuuh, fantasmilla! Pero no vas a ser un fantasma. Vas a ser otra cosa más chuli, ya verás. Vamos allá. A ver... ¡La, la, 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 la... ¡Oh, qué bonita vas a quedar! Ya verás qué bonita vas a quedar. ¿Ahora qué me estás haciendo? ¡Ah, ya lo verás! ¡Es una sorpresa! ¡Qué sé que os gustan mucho las sorpresas! Y a mí de qué me pintarás Uy, otra sorpresa, ya lo verás Ahora por aquí, mira, te voy a hacer así Uy, qué me estás pintando Ah, ya lo verás Qué guapa estás quedando Sí que sí, eh, estás quedando muy guapa Me estoy pintando yo para pintarte a ti Mira, vamos a hacer por aquí así Oh, qué bonita que queda mi niña Muy guapa estás quedando Por aquí, la naricita Ya verás, ya verás, qué guapa Y otra poquita por aquí Así y así Mira qué guapa ¿Qué te parece, bebé? Oh, está quedando muy guapa Voy a coger mi lápiz de color rojo ¿Y qué me estás pintando? Ah, es una lengua ¿Una lengua? Sí, mira Y aquí está la lengua A ver Y mira, qué guapa estás ¿Qué es lo que soy, bebé? Oh, eres un dálmata Ah, qué chuli Eres un dálmata Un perrito Oh, con lo que me gusta de mí Uh, 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 uh Ahora te toca a ti, bebé Sí, yupi, me toca a mí Venga, bebé, ven aquí Que te voy a pintar a ti Tú te sientas aquí Y voy a pintar a la bebé Bebé, vamos a empezar por hacer aquí así Mira Y... Ahora bien Yo también voy a ser un dálmata No, bebé Tú no vas a ser un dálmata Vas a ser otra cosa que yo sé que te gusta Mucho, mucho ¿Oh, sí? Voy a ser Peppa Pig No, Peppa Pig, no Eh, George No, George tampoco Voy a ser un dálmata No, un dálmata ya te he dicho que no, bebé Pues a lo mejor soy la brujita Tati No, la brujita Tati no ¿Y mi Sifu? Tampoco Mira, amiguitos Pues no me imagino lo que puede ser Ah, pues ya lo sabrás Te voy a hacer aquí Oh, sí, mira Me estás apintando de perrito Que no, bebé Que no te estoy pintando de perrito ¿Y entonces qué me estás haciendo en la boca? Uy, pues unos bigotes Oh, qué guapa estoy queriendo Sí, pero es que no me veo Espera, bebé Ya verás que chuli vas a quedar Vas a quedar bien guapa Vamos a hacer unos topitos ¿Unos topitos y por qué? Ah, ya lo verás Para que quedes bien, 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 bien chuli Tu disfraz Uy, qué chuli va a ser mi disfraz Aunque no sé de qué es Ah, pero cuando yo te acabe de pintar Sabrás lo que es Oh, oh, topitos Ya sé de qué me estás pintando Ah, sí, bebé Ya sabes de qué te estoy pintando ¿De qué? De Minnie Mouse De Minnie Mouse No se me había ocurrido Ah, no Entonces no soy la Minnie No, bebé No eres la Minnie Y, 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 y A ver Tengo un bigote Tengo topitos Tengo una mancha de dálmata Pues no lo sé No se me ocurre nada Sí, te doy una pista Te gusta mucho ir por el mar Un barco No, bebé No eres un barco Pues sí, bebé Ya estamos acabando Y vas a ver qué guapa estás Ay, ya sé lo que soy Y voy por el mar Con Un barco Pues sí, vas con un barco Pero no eres un barco Porque soy Una pirata Muy bien, bebé Mira qué pirata Más guapa Tenemos aquí Oh, qué bebé más guapa Tenemos una pirata ¿Y qué más tenemos? ¡Uh, uh, uh, uh! Eso es Eres un dálmata Espera que os aguanto aquí No os vayáis a caer ¡Uh, uh, uh! ¡Yo también! ¡Spiderman! ¡Sus, sus, sus, sus! Pues tenemos también a Spiderman Bueno, ¿queréis ir a comer el pastel? ¡Sí, sí! ¡Queremos! Pues venga Vamos a comer el pastel ¡Vamos, vamos! ¡Hala, bebé! Es que chuli, ¿eh? Que pastel más rico Sí, pues aún hay un poquito más Si quieres Puedes coger un poco Vale Pues me voy a coger Un trocito Mmm ¡Qué rico para mí! ¡Nyami, nyami! Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado este vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis ninguno De los vídeos que hago Ah, pero no os vayáis todavía Pues voy a saludar unos cuantos amiguitos Sí, pues venga Vamos allá ¡Hola, Lucía! Y tu hermano Alfonso ¡Tres añitos! ¡Qué grande! De Jaén Un besito muy fuerte ¡Mua! ¡Hola, Mireli! Otro besito para ti ¡Mua! ¡Hola, Norma González! Espero que te haya gustado este vídeo Un besito muy fuerte ¡Mua! ¡Hola, Mariana Montoya de Medellín, Colombia! Tu tía Manuela me ha pedido que te salude ¡Hola, hola, Mariana! ¿Cómo va todo? Besitos ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Hola, Martina! Otro besito para ti ¡Guapísima! ¡Mua! ¡Hola, Olga Diversión! Espero que te haya gustado este vídeo Un besito muy fuerte ¡Mua! ¡Hola, Coni Mora! Tu papá me ha pedido que te salude Un besito muy fuerte, Coni ¡Mua! ¡Hola, Sofía Valentina! Otro besito para ti ¡Mua! ¡Hola, María Fernanda! Tu hermana me ha pedido que te salude ¡Hola, hola, María! ¿Cómo va todo? Besitos ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Hola, Liseta Manari Cepeda! ¡Muchos besitos, Lisette! ¡Mua, mua, mua, mua! Y para todos los que estáis ahí detrás Deciros que pronto ya harán vuestros saluditos Un besito, Maylande Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Besitos! ¡Mua, mua, mua, mua! Aquí puedes ver el capítulo Donde cocino con mi hermanita Lili Un pastel ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!